horóscopo de libra para hoy martes 1 de junio de 2022 esta semana haré yo los horóscopos porque laico está de vacaciones soy elvira libra tus ingresos se estabilizarán pronto pero no gastes demasiado todavía no tengas miedo al futuro en el trabajo sólo tienes que organizarte mejor y te irá bien puedes tener un poco de suerte en los juegos de azar prueba si quieres en el amor tu familia te prestará todo el apoyo y la ayuda que te pueda hacer falta si no tienes pareja tal vez en estos días conozcas a alguien interesante tus asuntos sentimentales estarán favorablemente influidos por los astros por lo tanto te funcionarán muy bien te sientes bien y con creatividad vas a tener ideas muy interesantes anótalas te vendría bien introducir algunos cambios en tu rutina para sentirte mejor podrías estar con propensión a dolores de estómago cuídate son nervios tendrás ganas de empezar algo nuevo que beneficia a tu cuerpo y tu mente cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora